creer en sus profetas domingo primero de noviembre 2020 jeremías 6 asedio contra la injusta jerusalén o hijos de benjamín huyan de en medio de jerusalén y toquen la corneta en tecoa levanten señales de humo sobre bet jaquerem porque del norte se ve venir el mal y el gran quebrantamiento como una deleitosa pradera es la hija de sión hacia ella vienen los pastores con sus rebaños alrededor de ella ponen sus tiendas cada cual la paciente en su lugar hagan guerra santa contra ella levántense y subamos a mediodía hay de nosotros porque el día va declinando y se extienden las sombras del anochecer levántense subamos de noche y destruyamos sus palacios porque así ha dicho el señor de los ejércitos corten sus árboles y levanten un terraplén contra jerusalén esta es la ciudad que ha de ser castigada todo en ella es opresión como la cisterna preserva fresca sus aguas así ella preserva fresca su maldad en ella se oye hablar de violencia y destrucción continuamente hay enfermedad y heridas en mi presencia corrígete o jerusalén no sea que mi alma sea parte de ti no sea que yo te convierta en desolación en tierra no habitada así ha dicho el señor de los ejércitos al remanente de israel lo rebuscarán como una vid como un vendimiador vuelve tu mano a las ramas a quien tengo que hablar y amonestar para que oigan he aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír he aquí que la palabra del señor le es afrenta y no la desean por tanto estoy lleno de ira del señor cansado estoy de contenerme derrámala sobre el niño en la calle y sobre el círculo de los jóvenes porque tanto el marido como la mujer serán apresados y el anciano con él lleno de días sus casas serán traspasadas a otros asimismo sus campos y sus mujeres dice el señor porque extenderé mi mano contra los habitantes del país pues desde el menor hasta el mayor de ellos cada uno persigue las ganancias deshonestas desde el profeta hasta el sacerdote todos obran con engaño y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo diciendo paz paz pero no hay paz acaso se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni han sabido humillarse por tanto caerán entre los que caigan en el tiempo en que yo los castigue tropezarán ha dicho el señor la inminente invasión del norte así ha dicho el señor deténganse en los caminos y miren pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden en él y hallarán descanso para sus almas pero ellos dijeron no andaremos en él también puse sobre ellos sentinelas que dijeran escuchen el sonido de la corneta pero dijeron no escucharemos por tanto oigan o naciones y conoce o congregación lo que les sucederá escucha o tierra he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal el fruto de sus pensamientos porque no atendieron a mis palabras y en cuanto a mi ley la han desechado de qué vale que me traigan este incienso de saba y caña aromática de tierra lejana sus holocaustos no son aceptables ni sus sacrificios son de mi agrado por tanto así ha dicho el señor he aquí que yo pongo tropiezos a este pueblo y caerán en ellos los padres junto con los hijos el vecino y su prójimo perecerán así ha dicho el señor he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte una gran nación se despertará en los confines de la tierra empuñan el arco y la lanza son crueles no tienen misericordia su estruendo resuena como el mar montan a caballo y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti o hija de sion oímos de su fama y nuestras manos se debilitaron la angustia se apoderó de nosotros dolor como de mujer que da a luz no salgas al campo ni vayas por el camino porque la espada del enemigo y el terror están por todas partes o hija de mi pueblo cíñete de silicio y revuélcate en ceniza haz duelo como por hijo único llanto de amargura porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo conoce pues y observa el camino de ellos todos ellos son de lo más obstinados y andan calumniando son bronce y hierro todos ellos son corruptores el fuelle sopla y el plomo es consumido por el fuego en vano se esfuerza el fundidor pues los malos no se desprenden los llaman plata desechada porque el señor los ha desechado el ministerio de curación capítulo 9 enseñar y curar poca utilidad tiene el intento de reformar a los demás atacando de frente lo que consideremos malos hábitos suyos tal proceder resulta a menudo más perjudicial que benéfico en su conversación con la samaritana en vez de desacreditar el pozo de jacob cristo presentó algo mejor si conocieses el don de dios dijo y quién es el que te dice dame de beber tú pedirías de él y él te daría agua viva juan 4 10 dirigió la plática al tesoro que tenía para regalar y ofreció a la mujer algo mejor de lo que ella poseía el agua de vida el gozo y la esperanza del evangelio esto ilustra la manera en que nos toca trabajar debemos ofrecer a los hombres algo mejor de lo que tienen es decir la paz de cristo que sobrepuja todo entendimiento debemos hablarles de la santa ley de dios trasunto fiel de su carácter y expresión de lo que él desea que lleguen a ser mostradles cuán infinitamente superior a los goces y placeres pasajeros del mundo es la imperecedera gloria del cielo habladles de la libertad y descanso que se encuentran en el salvador afirmó el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed versículo 14 levantad en alto a jesús y clamad he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo juan 1 29 él sólo puede satisfacer el ardiente deseo del corazón y dar paz al alma de todos los habitantes del mundo los reformadores deben ser los más abnegados bondadosos y corteses en su vida debe manifestarse la verdadera bondad de las acciones desinteresadas el que al trabajar carece de cortesía que se impacienta por la ignorancia y aspereza de otros que habla descomedidamente u obra atolondradamente puede cerrar la puerta de los corazones de modo que nunca podrá llegar a ellos como el rocío y las lluvias suaves caen sobre las plantas agostadas caigan también con suavidad vuestras palabras cuando procuréis sacar a los hombres del error el plan de dios consiste en llegar primero al corazón debemos decir la verdad con amor confiados en que él le dará poder para reformar la conducta el espíritu santo aplicará al alma la palabra dicha con amor por naturaleza somos egoístas y tercos pero si aprendemos las lecciones que cristo desea darnos nos haremos partícipes de su naturaleza y de entonces en adelante viviremos su vida el ejemplo admirable de cristo la incomparable ternura con que compartía los sentimientos de los demás llorando con los que lloraban regocijándose con los que se regocijaban deben ejercer honda influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad con palabras y actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados el señor jehová medio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado isaías 54 en derredor nuestro hay almas afligidas en cualquier parte podemos encontrarlas busquémoslas y digámosles una palabra oportuna que las consuele seamos siempre canales por donde fluyan las refrigerantes aguas de la compasión en todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay capítulos sellados en que no penetran las miradas de los mortales en las páginas del recuerdo hay historias tristes que son inviolables para los ojos ajenos hay consignadas allí largas y rudas batallas libradas en circunstancias críticas tal vez dificultades de familia que día tras día debilitan el ánimo la confianza y la fe los que pelean la batalla de la vida contra fuerzas superiores pueden recibir fortaleza y aliento merced a menudas atenciones que sólo cuestan un esfuerzo de amor para ellos el fuerte apretón de mano de un amigo verdadero vale más que oro y plata las palabras de bondad son también recibidas como las sonrisas de ángeles hay muchedumbres que luchan con la pobreza obligadas a trabajar arduamente por modestos salarios que alcanzan apenas a satisfacer las primeras necesidades de la vida los afanes y privaciones sin esperanza de mejora hacen muy pesadas sus cargas cuando a esto se añaden los dolores y la enfermedad la carga resulta casi insoportable oprimidos y agobiados no saben dónde buscar alivio simpatícese con ellos en sus pruebas sus congojas y sus desengaños esto abrirá camino para ayudarles hábleseles de las promesas de dios órese con ellos y por ellos infúndase les esperanza la palabra de afabilidad y aliento dichas cuando el alma está enferma y débil el pulso de su ser moral las considera el salvador como si se las dijera el mismo cuando los corazones son así alentados los ángeles del cielo se deleitan en contemplarlo